Ven amor Es un edén donde todo es emoción Allí vamos a encontrar y vamos a disfrutar la felicidad Y veremos brillar esa luna sobre el mar Te quiero amar, voy a conquistar esa dulzura en tu besar Y juntos amaremos el lugar Haremos esta isla nuestro netito escondido En ese paraíso quiero estar sola contigo En el mar y tú, solos tú y yo En el mar azul, solos tú y yo Ven amor, ven conmigo vamos a ver este sitio que es un edén Donde todo es emoción Allí vamos a encontrar y vamos a disfrutar la felicidad Y veremos brillar esta luna sobre el mar Te quiero amar, voy a conquistar esa dulzura en tu besar Y juntos amaremos el lugar Haremos esta isla nuestro netito escondido En ese paraíso quiero estar sola contigo En el mar y tú, solos tú y yo En el mar azul, solos tú y yo En el mar azul, solo tú Mi paraíso eres tú Y veremos brillar esta luna sobre el mar Te quiero amar, voy a conquistar Esta dulzura en tu besar Y juntos amaremos el lugar Haremos esta isla nuestro netito escondido En ese paraíso quiero estar sola contigo En el mar y tú, solos tú y yo En el mar azul, solos tú y yo En el mar azul, solo tú En el mar azul, solos tú y yo Amor El mar y tú, solos tú y yo En el mar azul, solos tú y yo En el mar azul, solos tú y yo ¡Gracias!